Miren infernales, este espacio está consagrado para los estrellas de la lucha libre, aquí nada más lo mejor. Vaya, 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 pero que tenemos aquí enfrente de nosotros, a tres principiantes de la lucha libre que están en pañales. Tú Tarzamboy, estás en problemas, porque ni a campeón mundial has llegado, y yo satánico, 27 veces campeón mundial medio. Eso no importa, eso no importa. No, no, no es contigo, es con este nene, es con este nene. 27 veces campeón mundial medio, y a ti, a ti te vamos a acabar, porque está enfrente de ti la mejor tercia, los triunfadores del trofeo siglo XXI en la arena México, y a ti te vamos a acabar, fuego contra fuego. Llega el momento en que se presentan tres gladiadores que han hecho la imbatible tercia, y hoy por hoy la número uno a nivel nacional e internacional, el aplauso para los infernales. Los triunfadores vienen a hacerles frente, a despedazarlos, a dar pelo de la acción inicia. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el mando rudo, último guerrero, rey buquerero, capitán satánico, por el mando técnico, el olímpico, Tony Rivera, y como capitán de su mando, Tarzamboy. Amigos de Televisa Deportes, esto ha empezado a tambor batiente, los nuevos infernales, y sobre todo el satánico doctor Alfonso Morales, trae un pique muy marcado contra Tarzamboy, primera caída. Efectivamente señoras y señores, no pierde oportunidad satánico, donde quiera que sea, por Polanco, Narvártico, Yocan, y ahora en la estación Centro Médico, del sistema de transporte colectivo, hasta ahí le pegó a Magadán, de que se trata. Les dieron una pequeña muestra de lo que les darían en este robo de batalla de 6x6, y no obstante tu presencia doctor, no respetaron a tus técnicos, eso habla del poderío de los rudos de este Tarzamboy. Aquí está último guerrero, rey bucanero, satánico, pasando lista, entre los más destacados alumnos de la generación 0-0 doctor. Efectivamente Leobardo, ve nada más, esta salida espectacular, sobre olímpico, pero está hecho un brazo de mar, y aquí vaya derecha y impresionante. ¡Esto que es Magadán! Es para que ya no le sigan pegando doctor, pusieron barricadas, y ahí está Tony Rivera sufriendo las consecuencias con unos infernales, que ya no creen en nadie, que están tratando de acabar ahora sí por todas, con sus acérrimos rivales. El olímpico quedó en malas condiciones, el vástago de Roy Aguirre se sigue doliendo, lo mismo Tony Rivera, y qué suerte le está esperando a este Tarzamboy, le han quitado la aldiana, y por eso lo están amarrando doctor. ¿Y esto que es Magadán? ¿Esta logística de qué se trata? Vaya derecha repetida, en tres ocasiones vaya forma de castigarlo. Esto es creatividad en la moda doctor. Le están haciendo, le están probando algunos modelitos, para ver cómo se ve en la selva. Ahí está sangrando ya olímpico, ve nada más cómo lo traen. ¡Claro, claro, terror! No doctor, el pompil aquí se equivocó. Debió haber dejado que castigaran un poco más a los rudos, para ver si realmente sus signos vitales seguían respondiendo. ¡Pompín, pompín, pompín! ¡Pimpón! ¡Muy bien, pompín! Exactamente, hicieron lo justo, desde que utilizaron esa venda, ahí tenía que haber habido ya el castigo de la descalificación. Pero vean ustedes dónde está la pierna de Tony Rivera, que está el doctor García, está el señor Gaitán, está el comisionado en turno, don Felipe Jamlí, no puede sacar esa pierna de la butaca, Leo Magdalena. Se da la impresión de que quedó ahí, preso en esa canta. Este Tony Rivera que sigue sufriendo los castigos, qué derechazos por parte del último guerrero, y es que ya se traían entre ojos, desde hace varias semanas. Una rivalidad que está creciendo de manera impresionante, que ha dado sus frutos, pistolero. Vean ustedes cómo clavan de cabeza a el luchador, el olímpico, recordando que hace dos semanas, Blue Panther, al hacerle un movimiento de brazo, se clavó a este luchador, y tuvo un esguince cervical. Y aquí ya estaba la descalificación. Pompín tratando de ayudar al luchador científico, y aquí está la descalificación. Golpeando de esta manera, con esta hazaña, al último guerrero que se duele. Último guerrero. Otrora soldador. Ahora rudísimo de cinco estrellas. Y aquí está Daniel López, el satánico que ha regresado. Uf. Se vieron estrellitas. Es increíble, un botellazo Magadán. Fue un botellazo. Esto no se vale Magadán. Son efectos especiales que nos mandan. Esto no se vale. Está conmocionado Tarzan Boy. Está en malas condiciones. Se están pidiendo la asistencia. Ha sido. ¿Cuál, doctor? Fueron efectos especiales de Navidad. ¿Cuáles efectos especiales del día con una botella? No, doctor. ¿No escuchaste los jingle bells? Estamos, señoras y señores. Ahora resulta el agente Seleón. Vamos con la retención. Ahí está exactamente con ese botellazo fuerte. Tarzan Boy se desploma. El satánico es un rudo en verdad. Qué golpe, doctor Alfonso Morales, de ese satánico a Tarzan Boy. Es censurable. Conmocionado aparece. Este que es Tarzan Boy, el nuevo ídolo de la lucha libre. Esta hermosa dama le pone el pulgar. Hacia abajo. Qué forma de incendiar la arena del satánico, Javier. Así es, doctor Alfonso Morales. Y el comisionado en turno, Felipe Hanli. Muy molesto. Y va a haber una sanción al satánico. Pero muy cerca del cuadrilátero está Leo Magadanserda. Gracias, pistolero Yáñez. Vamos a tratar de acercarnos con estos que son los rudísimos de cinco estrellas. Que han incendiado prácticamente los ánimos en esta coliseo de Perú 77. A ver, nos estamos acercando, Daniel. Daniel, no había necesidad de todo esto. Claro que la hay, claro que la hay. Esto, de Tarzan Boy, contra los nuevos infernales, y especialmente contra el satánico, está pasando los límites de lo deportivo. Este capítulo doloroso en el final de la primera caída de la lucha estrella. Lo que ustedes van a ver a continuación es impresionante. Panther le aplica una palanca al brazo olímpico. Y lo estrella contra la lona. Ahí se estaba quejando. La imagen retardada nos conduce a este que es el capítulo doloroso de la semana lesionado olímpico. A principios del año 0-0, esta es la combinación. Fugás es llevado de esta manera por la sombra de plata y Ricky Marvin se lanza desde las alturas. Plataforma de lanzamiento y el conteo por parte del Tigre Hispano. Máxima autoridad en esta contienda luchística. Vean la manera como lo lleva a espaldas planas y el conteo de tres latidos del corazón. Amables amigos, esto es lo espectacular de la semana y esta es la representación juvenil de este que es el niño maravilla Ricky Marvin. Y vean nada más como choca el dorso frente. A las rodillas de unos aficionados que colocados en primera fila se quedaron atónitos ante este mortal impresionante. Debemos de subrayar, este es el novato. Vean a sangre azteca sacando del rombo de batalla en el 6x6 a su acérrimo rival Olimpus. Segunda, tercera cuerda y se lanza a todos los aires, a los confines del universo. Vean la manera como flota en el ambiente y cae sobre el objetivo este Olimpus que se pone. Amables amigos, este es el segmento de la rubeza satánico. No lo pierdan ustedes de vista como va a ir a enfrentar al nuevo ídolo de la lucha libre de nuestro país, Tarzamboy. Este es el rudo y este es el faul de la incapacidad.